Vamos por aquí, pegado. Vemos que está oscurísimo, no se ve nada, no se ve nada. Se apagó la luz infrarroja. Está por aquí cerca. Vamos a esperar aquí, a ver si no nos ve. Viene, 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 viene. Está aquí al lado. Pone los pelos de punta a este personaje. Y es letal. Viene, 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 viene. De momento no nos ve. Pasa de largo. A ver si se va más lejos. Vete, vete, para allí, vete, para allí. Salzamos aquí. Vale, cuidado. Gracias.